¡Suscríbete al canal! Ante el equipo de Valverde, el cuarto clasificado de la Liga, que juega fenomenal, que aprieta mucho su estadio y si bien es cierto que el Atlético ya ganó en San Mames, lo hizo en la eliminatoria de Copa, seguro que mañana los de Simeone van a sufrir para sacar una victoria ante el equipo de Valverde. El Atlético ha ganado en confianza, en seguridad, tiene a un Diego Costa impresionante, vaya temporada la del hispano-brasileño, pero ojo, no sería descartable que el Atlético pinchara en San Mames. Entonces, como difícil va a ser el partido del Barcelona en Cornellá ante el español, el eterno rival de la ciudad que también va a poner en muchas dificultades al equipo del Tata Martino. Bueno, el equipo de Aguirre ha hecho una buena temporada, está en una zona tranquila de la tabla, le va a apretar en lo futbolístico, pero claro, es que en lo anímico, para el español, ganarle al Barça y beneficiar al Real Madrid en la lucha por el título sería tremendo para el equipo y para sus aficionados. En el Barça va a debutar en la portería Pinto, que es el guardameta, de aquí a final de temporada en el Barça, después de la triste lesión de Víctor Valdés, al que deseamos desde aquí una pronta recuperación. Hay dudas sobre el rendimiento de Pinto, yo creo que Pinto es un buen portero, puede cumplir, sobre todo si evita algún número circense cuando le cede la pelota a la defensa e intenta salir con ella jugada. Si se ahorra eso, Pinto seguro que va a cumplir. Y mientras tanto el Real Madrid tiene un partido asequible con el Rayo en el Estadio Santiago Bernabéu, el Rayo que está casi salvado, que en las últimas cuatro jornadas ha dado un salto hacia la zona tranquila. Y es una buena oportunidad para que el Madrid restañe las heridas de Sevilla, vuelva a conectar con su público, pero cuidado a ver cómo está el Real Madrid, porque el Real Madrid, desde mi punto de vista, ha acusado anímicamente muchísimo la derrota ante el FC Barcelona en el Clásico. Todo lo que antes era seguridad atrás, solvencia defensiva, se convirtió en incertidumbre con las jugadas de Iniesta y Messi y los cuatro goles que recibieron en ese partido. La incertidumbre que afecta también a la portería, ya está en la calle otra vez el debate o la campaña, que no sabemos si es campaña o debate, para que Casillas vuelva a la portería en Liga. Vamos a ver qué pasa el sábado. Yo creo que seguirá jugando Diego López, porque si rectifica Ancelotti sería algo tremendo, pero como Diego López dude en el Bernabéu, a ver qué dice la grada. Y más allá del fútbol, Fórmula 1, segunda prueba del Mundial, Gran Premio de Malasia. Por lo que hemos visto en los primeros entrenamientos, la cosa promete, porque los coches se han acercado, el Ferrari no está tan lejos de los Mercedes, ya está por ahí en los primeros puestos el Red Bull de Sebastian Vettel. Recordemos que las modificaciones que han hecho en los coches están afectando un poco al rendimiento. Diego, escucha, esto de que no suenen los coches como antes de la Fórmula 1 no me está gustando ni un poquito. Encima dicen que el motor V6, 1,6 litros, pero ¿qué estás contando? No cuentan la verdad, eso gasta 20 o 30 litros a los 100. Otra cosa que te voy a decir, el que quieren quitarle el tubo de escape, le quieren quitar uno, para que se quede como más concentrado, pero ¿dónde van? El Super Media Fiori, el SEAT, el 131, llevaba dos escapes guapos atrás, y no veas cómo va. ¿Estamos nosotros o ha habido un problema de conexión? ¿Estamos en el aire nosotros? Vale, venga, pues sigo. Repito, Ferrari muy bien, en las vueltas largas. Y otra cosa, que quieren ahora empezar a quitar puntos también, como a nosotros, es decir, que te pueden dejar pelado, es decir, al final los coches que van ahí con intermitencia se están confundiendo mucho con el tema de la Fórmula 1, le están quitando la gracia. Así que te voy a decir una cosa, ponme un poquito de aquí, de guitarreo, de musicote, para que me calme, porque estoy de los nervios. La Fórmula 1 como toda la vida, ruido a darle de aquí, ¿sabes? Y de aquí, que tanto rollo. Venga, nos vemos, ponme música, anda. Vale, si te he puesto aquí un pu... Sí, va a ser mejor que sea Isidro el que hable de Fórmula 1. Bueno, pues venga, le hacemos caso, terminamos con música y con rock and roll. Wolf Mother, australianos, llevaban un tiempo sin sacar disco y sorprendentemente lo han puesto en la calle hace apenas una semana. Este tema se llama Heavyweight y como dice Isidro, es caña, caña, pero de la buena. Gracias, adiós. Heavyweight y como dice Isidro, es caña, 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 caña. Heavyweight y como dice Isidro, es caña, caña, caña. commutat Libre efethVideo 报owym Guadave 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 Guadave